¿Cómo le van a hacer entonces pues aquí? Allá van los guachadores ¿Cómo le van a hacer entonces? Ustedes se van a ir aquí atrás, no van a caber Oye, si cambiamos de carro Hay que correrlo ya Es que, es que Es que no güey Don Juan, ¿dónde te lo va a llevar de cuenta que Está metiendo otro oncho para acá? Y el corte en esa parte Eh, no, le voy a decir al editor que le quedé Eh, don Juan, lo que está diciendo este güey de usted Algo quise escuchar pero no escuché No, dijo, no, sepa El Ramonche, güey El Ramonche dijo que no cae No lo sube a Don Juan, dijo el pinche Ramonche No, dije eso yo Si dijiste Si le creen, lloro No todos pueden, viejo No, es que la raza a veces dice Ay, que los gorditos, pero si no los gorditos somos los más sabrosos No, viejo, pregúntale a dos, tres No, pues es que Las pancitas son más kilos de empuje Las pancitas es para que las suben, viejo Ah, güey, güey Bueno, hay que dejar a su hijo aquí abajo Ah, porque luego van a decir que queremos más al papá que el de los hijos Es que el bigote, ese sí, el amor El bigotón de Don Juan, sí Ah, está dando la buena noticia Más, ya soy parte de este Sí, ya acabo de decir a mi mamá Ya soy parte de los Hachucho A ver, blé, ¿cómo se van a acomodar allí? Ahí está, ni queremos Ajá, déjame, francha Este es de un hueco Este es de un hueco De AIDS Es algo bien Ax peut Le va a tomar un hueco Madre loco Amigos, pues el día de hoy Como se pueden dar cuenta y como dice aquí en el título El video, vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir, güey? A donde esté, pero a uno ya Ahí va explicando, va explicando Amigos, el día de hoy vamos a hacer Un video que yo sé que le va a gustar más A China, en colaboración de los Juanes Aquí viene de arriba lo que hay de Don Juan Y el Juan Jr. y el Ramón Se mamaron, no avanza el carro, güey Ni el Turbo lo ayudó Vamos a hacer un video, güey, que como ya se dieron cuenta En el título de la miniatura Vamos a andar por las calles comprando Todo lo que nos vendan los vendedores Ambulantes, ¿se llama eso? ¿Vendedores ambulantes? Así por la calle, pues Estos videos me gustan porque son de Goyete, pues Vamos a rezar algo, güey Te mato, cargas, son de 300 por chompa, güey Bueno amigos, esperemos que les guste este video No muy seguido hacemos este tipo de videos Porque normalmente los videos que ven en Cevichurro Son como que bromas y retos Y pues ya saben que todo es épico aquí Entonces este video no va a ser la excepción Ahorita vamos saliendo aquí En la casa de los Juanes A ver qué nos prepara el destino Pelado al tope, yo sí Pelado al tope Ay no, ay no, no, no No se plena, siga viendo por qué Ahorita a ver con qué ¿Quién va a ser el primer vendedor Que esté como que en su día de suerte? Sí ¿Qué tiene, Román? ¿Eh? No se siente los apretados No se siente los piernas Este es un vato, ¿qué estará vendiendo, güey? Mal Allá, 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 allá El primero, lo que venda Lo que venda Hay que ayudar al comercio local, papá Sí, 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 sí Sí ¡Jóven! ¡Ay! ¡Ven! No vino No vino No, pues no, escuchen Tráetela, tráetela, tráetela Son unas alcancillas, güey ¿Para qué quieren unas alcancillas? Venga, te vamos a tener que ahorrar mucho No, vende más cosas, alcancillas No, pues él fue el que se dejó Venir, ¿qué vende? Puras alcancillas ¿Qué vende, caballito? ¿Qué vende? De todo, poco ¿Cuánto nos da? Este es el 15 de diciembre ¿Vos a parar aquí la vuelta, güey? No, está bien Cállate, cállate, vente Hazme un paquete A ver, vende alcancillas Mira, mira, el costalito de bols Vende costalito de bols ¿Qué quieres tú? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? Una alcancilla de cochito ¿Una de cochito? La de cochito, la de cochito, ¿qué ha? La de cochito A ver, ahí está más Ale Sobrina Ya tenemos alcancillas ¿El Mickey? Ahí dice, sí, hay que llegarla Ahí está, la primera compra del día ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¡Tingotura! Siempre, siempre no Ya está, gracias, ya Estoy aquí grabando un video Ahí va, llegando, grabando Ahí va, de YouTube No, hija, no estoy ¿A dónde me voy ahora? Derecho, derecho ¿Derecho? Sí, sí, sí Ay, que este bendito ¿Ahora cómo le hago aquí para salir de aquí, güey? Sí, haz un tránsito Oye, ya va Allá va, allá va Oye, ya está Oye, pues ya hicimos la primera compra del día Ya llegamos con el primer afortunado comercial Afortunado, en el que sí Llega y le quedo un agua normal Ni la vamos a llenar Me quedan de 500, 350 pesos Que ahorita les voy a dar para gastar toda la noche Vamos a ver Quiero que nos toque algo de comida, güey Don Juan también quiere eso ¿A qué sea, Juan? Algo que sea noble Algo ligero ¿Cómo qué? ¿Una hamburguesía? ¿Una hamburguesa? No, hamburguesa en la calle Ramón No A ver con qué nos topamos ahorita más adelante Entonces, sigue viendo, güey, sigue viendo Otro, otro, otro Otro, otro, otro ¿Qué vende? ¿Tamales? ¿Tamales? ¿Tamales o qué? ¿Tamales se vende pan, güey? ¡Talentito! ¿Tamales? Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta Espérame, espérame ¿Tamales? ¿Estás escuchando la canción que trae el panadero? Usted va al panadero y pregunta que sí que vende? ¿Cómo es, Ramón? No, vende tamales ¿Cuántos van los tamales? ¿No hay más tamales? Eh, perdón, no puedo ¿Por qué me dices que vende tamales? Mira, uno vendedor ambulante ahí Aquí sigue un chingo de vendedor ambulante ¿Qué es lo que dice? Ah, el bravo Ahí, 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 ahí Entonces, ¿a cuántos van los tamales? A peso y a dos cincuenta ¿A peso a dos cincuenta? ¿Me da? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Cinco Ah, pan, hermano Ah, pan Eh, yo quiero tamales No, deme, deme cinco de dos cincuenta Cinco de dos cincuenta No, trae pan de dos cincuenta ¿Eh? Trae pan Trae pan Sí, no hay pedo, cinco, deme Pero no hay de dos cincuenta Del que quiera No hay de dos cincuenta Deme la mitad ¿Cómo está la mitad? No, es que no me puedo ir para allá Oye, 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 que pinta de la traje, hombre Le compramos dinero a la viejita que trae colgada ahí Cuál es por su esposa A ver cómo le va a comprar No, güey Los duritos que trae ahí, güey La fritanga, la fritura Eh, me da también todas las fritagas que tiene pegadas ahí Todas las bolsitas esas que tiene pegadas me las da ¿Ah, qué? También todas Y te va a sacar un costal Se va a poner a hacer, ya se me va a poner a hacer más No tiene virote No, ¿y el señor? Si le entendieron o no, güey ¿Qué te va a hacer para que traigan feria? No, traigan tan sal También en las cajeras y todo ¿También vas a comprar las botellas de chamoy o qué? También, güey Además que en las cajeras no va para arriba, ¿no? Ah, no, qué chiste A ver, aquí tenemos pan Pan Un pan con un panzón Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué me lo da a mí, güey? ¿Qué estás pensando? También que está gordito de esto Ya lo cargó, güey No, mira, bacho, no, hombre En los pales son 75 y en los otros son 115 ¿115? Ahí lo da Menos el IVA Ya contí todo Ah, no, mire, 150, ahí le da ¿Para qué es eso, güey? Para comerse, ¿no? ¿Para qué lo vende? ¿Qué no son? ¿Para comerse? Ahí está ya, así mero Ah, el video Es para ti todo Estamos haciendo un documental para Netflix Órale Ahí para qué... Ey, ¿a quién hace este pan? De la gente que haga el pan más bueno aquí, güey, le gane En el ranchito Ah, en el ranchito Ay, ya sé quiénes son Ay, son del ranchito ¿Y las viejas? ¿Eh? ¿Y las viejas? ¡Ay, güey! Pone eso, las traía para que las probaran Así mero, así mero Así mero, así mero Pasan bien, van a relajarlas André Pruebelas A ver, a ver ¿Qué es eso? A ver Esta yo la hago Verga, está bien chilosa Mira, pruébala A ver Esta yo la hago Échale más Ahí va A ver, el chamoy 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 Así no la vas a saborear A ver, el chamoy A ver, el chamoy Así no la vas a saborear Tienes que echarle machín Ándale, hey Ya, la vieja Gracias Sí Güey, bueno La farmacia, güey Para que te llegue una gastritis Te doy ¿Pedimos dones o qué? Pero más pan, güey No estás viendo a Don Juan Muñeco 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 chiquito Muñeco Un peluche, un peluche Se los puedes regalar a los niños, mira Bien Estos chiquitos, mira Peluche ¿Quién vive? Eh, está solo Desde nosotros Arranca ahí un peluche Mira, eh ¡Doya! 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 ¿Acomoda los peluches? Ese es el 140 No Acomoda los peluches Entonces... Ay, qué mamá Qué mamá No, mentira, no es cierto A ver, ¿cómo da ese blanco? 140 140, denme uno ¿Sin descuento? Uy, Don Juan Ando pidiendo descuento Ahí la va, mire Y los chiquitos A ver ¿Cómo lo van? Ay, Don Juan Chiquita Chiquita que... Y acomoda el chiquito Este paso se lanza Usted No No Se subió el peluche Gracias Oye ¿Cómo pasó? La doña La doña La doña La doña Está riendo Pues aquí ya tenemos peluche nuevo Trabonchi Peluchín La gorra, la gorra, la gorra Oye ¿Quién vende la gorra? ¿A cómo da la gorra? A 80 ¿A 80? No, 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 no. De chavo De chavo démelo, ahí está Ahí está Ahí está, veras A dónde bajás Esco de los billetes, porque esto es puro billete falso trae a ver la gorra chavo Se no tiene ferias? a ver cuánto dice que nos da? 80 no hombre, cómo no vas a traer ferias debes tener ferias esto me acabó espera a ver 50, 60 ni 100 pesos traes? no traes nada? no, no, no no se trata de eso no hombre casi tengo ferias Don Juan vas a ferias te lo voy a feriar te lo voy a feriar ahí van 100 ahí está y ahí todo 150 y es todo lo que traigo ahí está lo que traigo ahorita se hace ya está gracias ya compramos viejita compramos pan una alcancilla compramos la gorra compramos el peluche dónde está el peluche? acá está estoy bien norteado aquí vengo todo apretado compramos otro peluche qué opinas Rojo? todo bien que vengo a flotar cuando fué chiquito a cómo tiene el rarito de flores? 150 150, ese que dice de 100 pesos cómo está hecho? no hay de 100 esto es puro pinche gancho loco? es puro gancho? no sé dónde lo había visto ahí dice ah no son las luces wey yo también las ando cagando de 150 dame uno de 150 wey ahí está Jero flores, flores, no como ven ustedes? no venimos bien aquí ahí está ahí está ahí está no 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 el rojo es así don juan siempre me quiere decirle esto pero me encanta su bigotón ahí está don juan agarra los 50 porque yo le debo 50 a usted ahí le va me debe 150 me debe 150 ya me mojé pues la pichis matas estas madres hombre yo pensé que no es conmigo bueno hay que seguir comprando vámonos era Cristian wey? aquel? en la habitación de puta ey! algodones caele wey erga caele wey caele pichis mamón jejejeje a ver wey trae un palo lleno de algodones wey bueno trae un palo en la mano en la mano anda todo llego el palo anda todo llego el palo trae manzanas en mi helada también si no trae manzanas trae algodones era algodonero yo wey me echaba tres palos diarios de esos ah ya el ratio me salia a vender algodones que regra era esta wey? aqui grandes algodones carnal 15 gr? y las manzanas? 20 bolas ok mira me vas a dar fíjate bien 15 verdad los de arriba y 20 los de esta dame cuantos? uno por acá que ya no los de esto cinco algodones cinco algodones y manzanas 5 también? y manzanas 5 sí y cinco manzanas duro dos combos dos combos wey dos combos Económico, ¿verdad? Ahí está Aira, vámonos, para que tú vayas a descansar rápido. Tú entras todos para adentro, ¿no? Sí, tú entras todos, a la verga, traemos un cagadero aquí. De las coches, de las chicas, loco, a ver, ¿por qué yo, loco? Los paletones, ahí está Aira, ahora sí, vámonos a la verga. Gracias. Ah, ¿no pagamos? No, padre. ¿Estás a 135, güey? Oye, ¿no te tiembla para decir? Vámonos, no puedes hacer trato, ¿no? Sí, es lo que es, ¿verdad, amigo? Hay que vender. Sí, como tú me vas a pagar. Es una polla. Ahí está Aira, ahí es todo, viejo, no es todo. Esto sí trae pedido. Ahí está, pues, cuando miren aquí, Rosita, hay que comprarle todo. Ahí está, mira. Gracias, Fernando. Hay que comprarle todo, como si hubieran comprado todo a nosotros. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro hay por aquí? ¿No se mira otro que andan vendiendo? El de la copila, la madre, qué, güey. A ver, aquellos que venden, nada. Vamos a seguir buscando, pues. El volvario. A ver, pues, aquí llegamos a comprar. ¿Qué dices que venden, güey? De piña, dime una de piña. ¿De piña, una de piña tiene? De piña colada. Piña colada, piña colada, eh. ¿Qué? ¿Qué es eso? Piña colada, papá. No, pues, ya somos un chingo aquí. Perfumes. Piña colada, ¿estás? Piña colada. ¿Piña colada, uno de piña colada, güey? ¿Qué? ¿Huele chilo, loco? ¿Qué? No sé, tú compras, no, güey. Ah, no más, ahí está Aira, eh. A ver, un tragón. Bien. ¿Cuánto es, güey? 35. 35 para darle. 25. 25. A ver, güey, lo hicimos. ¿Sabe agua de piña, güey, güey? Ah, huele chilo. Eh, güey, pues, está quebrada la botella, si no va a tirar, güey. ¿Le cambiamos la ficha? Sí, cambia la ficha, güey. Sí, viejo, porque si no se va a hacer un show. Sí, se va a hacer un tirajero y no quiero que mi carro huela bonito. Ya estamos acostumbrados a que huele a culo. Ahí la vamos, güey. Ahí lo eres, 30 pesos. Yo, dos. ¿35 ya con la ficha nueva, güey? ¿35 ya con la ficha nueva? A huevo. A huevo, güey. De huevo también tiene. Dicen que si de huevo también tiene, güey. También. También, papá. Dale, güey, gracias. Parre. Mira, ¿allá qué venden, güey? Para los pies. Allá venden, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a darle para allá. Pues aquí tenemos viejita, pero, pues, inga tú las bolsonas, güey. A la madre, güey. A ver, papá, si mi chava. Sorteos es el 25. Para la botana, oye. Oye, es cierto, güey. Mira, venden un chingo de cosas, a ver. ¿De qué? Mira, ahí los ramos a 100 pesos, mira. Te chingaron, te chingaron allá, güey. Mira, los ramos de flora, aquí están en 100. ¡Nos chingaron allá! Con 50 pesos, valió roya. No, pues nos pendejamos. ¿Quién vive? ¿Cuánto da los de estos? ¡Doña vieja! Buenas. Hola. ¿De cuáles quieres? De los chetos enchilosos, oiga. De los chetos enchilosos, dame una. Voy a quedar corte yo, lo que te hubiera hecho más para atrás. Ve cómo me traen estos cabrónes. Mira, güey. Ay, eso viene regalado, güey. Sí. ¿Y para qué te tapa la cara, mujer? Mira. Echaban un pedo, güey. Huele feo o qué pedo. A ver, ¿es la bolsonona por cuánto? Quítate la mano de la boca. 35. ¿Y el chamoy? La tan bonita sonrisa que tienes, güey. ¿Y el chamoy en cuánto? Ah, es para que le echemos, güey. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sin chamoy. No te preocupes. No, ya viene incluido. Ah, órale. La sonrisa es gracia. Ah, güey. Güey, tu papá que anda bien sobrenito, güey. No, 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 no. Y vas a tener, mamá no igual. Por eso, me vas a subir al cofre al rato, güey. Entonces, ¿cuánto es? 35. Ah, pero ¿apoco lo vas a negar que tienes muy bonitos ojos, güey? La neta. No, yo estoy casado, güey. Estamos casados. No, no, no. Yo ni miré, yo me estaba volcando. No, yo, 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 yo estaba volcando. Está grabando así. Una pinche cerveza, me chorré aquí con esto también, güey. Se chorreó por alguna ocasión en este video. Tío, vio, güey. Qué chingada. Allá entonces, eh, güey. Qué tristeza que me vendiera las flores a mí en 150, güey. Aquí valían 100 pesos. Eso no lo vuelven a hacer, chicos. No lo vuelven a hacer. Mira, güey. Deberíamos de venir aquí, pues, de una vez a... No, pues... Te apuesto que si... Oiga, usted... A ver, venga para acá, güey. Oiga, usted sí las vende en 100 pesos. Usted sí las tiene en 100 pesos. Las flores. ¿En 100 pesos las tiene? Sí. Sí, mira, aquí sí valen 100 pesos. Entonces, denme un ramo, denme un ramito. Que no la vamos a pellizcar ni nada, oiga. Y yo tengo las uñas cortas. Un ramito, digo, un ramito. Sí, un ramito. Un ramo. ¿Cuál, pero? Del que sea. Ese de Quirasalta Chilo, ese, mero. Ese, mero. Ese, mero. Ahí está, mera. Ahí está Plebe. Ya tenemos dos ramos de flores. ¿Qué vamos a hacer con todo esto de madre, güey? No sé, pero el pedo es que a mí me tienen cargado todo, cabrón. Para eso me invitaron, vean. Se le cayó un algodón para acá, güey. Me van a despeinar, hombre. ¿Con qué va a pagar? No puede agarrar las cosas. Para eso sí se estiró, mira, viste. Pero no se quería ni levantarle la silla ahorita. Gracias. Dale, gracias. Buenas, oiga, andamos queriendo comprarle aquí. ¿Tiene calcetas? Sí. Nos encontramos con este negocio, güey. La calceta, bueno. ¿Cómo le da la calceta? Manda, no lo entendí. Tres por veinticinco. ¿Tres por veinticinco? ¿Tres? Tres, tres, tres. Sí, denos tres. ¿Pero de mujer o de hombre? ¿De hombre? De hombre. No me eches mentiras. Sí, y una de mujer, y una de mujer, de una vez. ¿Puede? Una de hombre y una de mujer. O sea, tres de hombre y tres de mujer. Oye, pregunto yo, ¿qué vamos a hacer? Sí, tres de hombre y tres de mujer, oiga. O sea, dos paquetes, oiga. Agarro, cura, porque viene tu papá, güey. Agarro, chalo. El carro que dice, bójense, no lo vieron, güey. Ahí está. Tres de mujer. Tres de hombre. Tres de hombre. Don Juan, hasta bolsitas. Ay, tu papá, güey. ¿Quién lo invitó? Bueno, pues, otra compra más. Otra compra más aquí con Doña, que vende... Doña, calceta. Doña, calceta. Que me iba a pintar, amigo. Si me vio a disfrutar. Ay, no se pintó. Ay, es que la estamos grabando y no se pintó ni nada. Por eso que disfruta, oiga. Entra, 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 entra. Así como es todo. Como sea, se ve guapa. No ocupa pintarse. Usted se mira hermosa como sea, oiga. No se preocupe. Ándale, pues. Gracias. Eh, pa' aquí nos encontramos otra doña que viene por allá, para atrás caminando. A ver, espérame. Doña. Oiga. ¿Qué vende, oiga? Eh, cacabate, cacabate. A ver, denlo. ¿De qué tanto traes? Denlo una bolsita de cada uno. Te va a quedar una. Dígame, ve. Ve la bolsita de qué tamaño tiene. ¿Muchas viste? No, una bolsita de cinco pesos. No, ¿de qué o de qué? Le pedimos de qué. A veinte, ¿qué bolsita? A veinte, ¿qué bolsita? En cuchar. Cinco. Cinco variados ahí. Cinco. Cinco variados de las que quiero usted darnos. Nomás que estén buenas. Más o menos, ¿de qué sería? ¿De lo que usted quiera darnos? De lo que no se echa a perder, de lo que no se echa a perder. De lo que vende más. Ajá, lo más bueno que tenga. Enchilosito, dulcecito, saladito, lo que tenga ahí. Amigos, pues esta madre, esto de comprarle a los vendedores ambulantes, no pensé. Bueno, de hecho, nos ha tocado comprar casi lo mismo, va, güey. Nos ha tocado estar comprando, pues más que nada, lo que todo el mundo vende. Pues son viejitas. No sé si en el sector este que estemos nosotros, pues es lo que más vendan, va, güey. Pues es como todo, pues a lo mejor es la temporada. Ahorita como en los sembradíos se están dando mucho las viejitas, pero... Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Pebe, siga viendo porque aquí ya compramos algo más y pues... Ahorita vamos a ver el resultado final de qué tanto compramos esta tarde noche, plebe. Siga viendo. Mira, Juan, mira, güey. Ya por último, es que ya no nos cabe nada, güey. ¿Qué le parece una piñetita de aquellas? A ver. Esa está bonita para que quepa porque... Si no, no va a caber, pues. Buenas tardes, aquí traigo esta bola de amigos. Bueno, ¿cómo van las piñetitas allá? Esas chiquitas están en 100. ¿En 100? ¿Una piñetita qué? O muchas. Mira esta de Santa. ¿Una piñetita? A ver el Santa. Ahí está. Ah, la del Santa, la del Santa. ¿La rosita? Sí, esa vale 180, güey. ¿Y Sinel Santa? ¿Y Sinel Santa cuánto la tiene, oiga? ¿Viene con palo? ¿Viene con palo? Oiga, ella viene con palo. ¿Con palo incluido? No. ¿Y ella con el palo cuánto? Los abanicos, dos abanicos. Sinel Santa, ¿cómo cuánto la andas manejando, perro? Es que yo tengo a mi amigo el Chucky, el Chango y el Kiko. El Chango y el Kiko. El Chucky, el Chango y el Kiko. El Chango. Me acordé de un amigo que le dicen el Chango. ¿Sabes qué le pasó al Kiko? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, perro? Se cayó, perro. ¿Cuánto sería? Cien pesos. Cien pesos, cien pesos. Dale, dale, dale. ¡Ahí le baja! Tome la vida, tome la vida, la muchacha. ¡Ah, está bonita! Ahí está, Aira. Ahí está, Aira. Oye, se ve chila la piñata. Ay, no, perdón. No, no me quieran confundir al rato. No me quieran confundir al rato. Ahí está, Aira. Ya se hizo la mochacona. Vamos a meterse la barba. Traemos un desberijadero por todos lados. Ya, ya, ya se hizo la posada. Amigos, este video era plan con maña para hacer la posada. La posada es de mi churro chavo, por eso venimos a hacer la comida. No, no es cierto. ¿Qué se les hace bien, güey, que podamos hacer con todo lo que compramos? Una posada. Una posada. Aparte de una posada, ¿qué podemos hacer? Otra posada. Regalárselo a algunas criaturas ahí. Sería bien, estaría bien. Sería buena idea. Hay que buscar a alguien para podérselo dar y pues... Mira, allá donde fuimos ahorita, ahí hay unos niños, güey. Ahí en la casa, todos mis chicos. Bebé, sigan viendo este video porque se ve como era bueno. Vámonos. Bebé, guachen, guachen. Eren, salieron, ¿qué salió? Todo esto es de madre, ¿no? Poco a poquito, primero. Esto es de un puesto. Este chiquito es de un puesto. Ajá, ahí están. Tres, de un solo puesto. Cuatro, de un solo puesto. Ahí está. Este es de otro puesto. Con el chamoy. Con el chamoy. Este peluche es de otro puesto. Esta flor es de un puesto. Esta flor es de un puesto. Una son de 150. Sí, a mí me chingaron con las de 150. Unas son de 150 y las otras son de 100. Estas son de 150 y esas son de 100. Y se me de machina la de 100. Sí, güey. Sí, sí, sí. Me lo aprecia a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. La piñata. La piñata. Igual. Dale, dale. 100 pesos sin palos. 100 pesos sin palos. Ya que es un palo. Así dijo la muchacha, güey. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco algodones. Y cinco paletas. Y cinco paletas. Un aroma para el carro. Un aroma. Muy bien. Tenemos una, unos, unos golosinas por aquí que nos venían en otro puesto. Ay, golosi. Ay, es que ahora, ahora que hacemos giras hablo bien diferente yo. Tenemos algo de suministros guminosos. Ay, la verga. Tenemos por acá de otro puesto. ¿Para? El pan. ¿Dónde lo tenía metido, don Juan? ¿Viene calientito? ¿Qué? No. Viene calientito y bien acomoda. Viene bien prensado todo. Compactando bien. Me parezca pirotada ya. Ah, también aquí tenemos calcetines, mira. ¿Van a decir ustedes que no, por qué entre todas las comidas y eso, calcetines? Sí, porque dijimos que... De todo. Que nos topara. No quiero de todo, claro. Sí, o sea, no nomás tiene que ser comida, pues. No, no, no. De todo, de todo. Y ya por último, que fue lo primero que compramos. Lo primero. La buena alcancía, pues. Ey, déjate. Propósito de año nuevo. Propósito de año nuevo. Propósito de año nuevo, ¿cuál va a ser? Ahorrar. Ahorrar. ¿Sabes qué? Siempre no van a estar en el team, no sé. No, no. No, no. No, no. Eso de ahorrar como que no va con nosotros. No, no, no. Pues todo este de madre se compró, la neta. Y, pues, yo digo que lo que viene siendo de comida, güey, en este caso. ¿Té verde? ¿No compra usted verde? No, ese no es de nosotros, güey. Lo que compramos, lo que viene siendo comida, yo siento que sí hay que regalarlo, güey. Sí hay que llevarlo, pues, a personas, o a niños. Si vemos ahí niños en los semáforos y todo eso. ¡Hijos, vengan! Esos niños. No, güey. Esos no, gente. Llevar, pues, lo que es esto. Pues, yo digo que las calcetas también. O sea, estaría bien. El gorrito de chavo. Lo siento porque era el día bien entusiasmado. Siento yo que lo único que no, lo único que no regalaríamos sería como que la rosa. ¿La rosa? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues, hay que tratar de regalar todo, plebe. Y, pues, chequen nada más. Y hay que llevarlo ahora, pues, a regalar. Pero, pues, plebes, como les digo. Bueno, como hace rato veníamos platicando yo y Cristian y, pues, todos aquí presentes. De que mucha gente le molesta a veces, güey. Que, por ejemplo, no lo vamos a grabar esto ya de irse a dejar a la gente. Porque la última vez que lo hicimos, no sé si se acuerdan que ayudamos un mismo, ¿te acuerdas, güey? Sí, sí, sí. Eh, nosotros anteriormente ya hemos regalado cosas y, pues, la gente, ¿pa' qué lo graban? ¿Pa' qué hacen esto? Sí, es cierto. Que están bien. Ándale. O sea, no, nosotros no hacemos ese tipo de contenido porque, de verdad, no queremos salir mal con la racita. O que mucha gente, pues, anda hablando mal de nosotros. Preferimos hacerlo, pues, acá discretón y sin que, sin estarse grabando. ¿Por qué? Porque a veces hay comentarios que la gente sin, sin, sin darse cuenta y era la demás persona, güey. Entonces, pues, yo siento que todo esto lo vamos a regalar. Esto lo va a ser, esto va a ser fuera del video, plebes. Y, pues, yo no tengo nada más que decirles. Cristian, ya no llores, ya no llores, ya, güey. Estoy llorando y que me encariñé el chingo con la cárcel. Plebes, ahora sí, pues, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a nuestros compas, los Juanes. Que por aquí, por abajito, plebes, vamos a estar dejando el link de su canal para que lo sigan. Y se suscriban a este canal y activan la campanita de notificaciones. Sin más que decirles, yo soy Josy. Yo soy Cris. Juan Yauzas. El Promochi. Juan Yauzas al cuadrado. Pero ustedes son los... ¿Cuáles? ¡Vamos! Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!